La mejor hinchada se prepara para un gran recibimiento al club este miércoles en el estadio Rodrigo Pastelgado. Descarguen Google Play linterna pantalla y en App Store linterna LED HD. Los que asistan a generales deberán activar el color rojo, tribunas, palcos y suites el color blanco para formar un gran mosaico. Hagamos de este partido una gran fiesta que permite dar un impulso desde las gradas en la conquista de la estrella 12 de liga.